Déjeme ver... Brilló sobre el mar. Brilló sobre el mar que estaba frío, como si estuviera muerto. Y... Y las burbujas del mar. Y las burbujas del mar... Se calentaban con la luz del sol. Se endurecían con la luz del sol. ¡Oh, eso no dice! ¡No, eso no dice! Vámonos, Heidi. Ay, no, Pedro. Está nevando demasiado. Pero la abuelita debe estar esperándome. ¿Por qué no te quedas en mi casa y esperas a que termine de nevar? ¿Eh, Pedro? Te quedas un momento solamente. Es buena idea. ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No va a parar! No, está nevando más fuerte. La abuelita debe estar esperándome. Pero no puede decirte así. ¿Ah? Está nevando mucho y hace mucho frío. ¡Es terrible! Me debo dar prisa o no podré ir a casa. Estoy escribiendo a la abuela. ¿Cómo se escribe, dentista? ¿Cómo quieres que yo lo sepa, Heidi? Estás muy orgulloso de no saberlo, según se ve. No. No te vayas a olvidar de darle la carta a la abuelita, ¿eh? No te preocupes. ¡Adiós, Heidi! ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós, Pedro! ¡Ay, να me buscraste! ¡ tä. Gracias por ver el video.